hola amigos soy Mr. Puzzle bienvenidos a mi canal Puzzle Arte en este vídeo les voy a hacer en vivo y en directo nuestro primer puzzle de 35 piezas de los tres de la colección exclusivos de la película la vida secreta de tus mascotas y corresponde a giggeg entonces empezamos con este motivo exactamente aquí lo tengo a mi lado y empezamos con el motivo de giggeg que es una perrita empezamos aleatoriamente como tal a traer las fichas y aquí vamos haciendo la parte superior como tal del puzzle va apareciendo la figura de la mascota aquí está es una hermosa perrita blanca exactamente qué raza es no sé la verdad se los dejo de tarea y es una buena pregunta para los televidentes la raza de la perrita como tal y va apareciendo y prácticamente ya tenemos la mitad del puzzle hecho seguimos haciéndolo no llevo un orden definido como tal puede aparecer una ficha aleatoria esta por ejemplo vinieron pegada aquí está ya la pueden apreciar más ella viene metida dentro de un bolsito dentro de una cartera como tal de mujer y esa cartera es esta tal y como pueden ver aquí está ya falta solo la parte inferior y aquí está y aquí está giggeg de la vida secreta de tus mascotas un hermoso puzzle de 35 piezas y aquí está en primera persona para que lo aprecien viene con sus corazoncitos color dorados y viene metida en su bolso tal y como pueden apreciar y la verdad es que es hermoso después de esto ella va a pasar por un proceso de pegado en donde la pego sobre el cartón cartulina sobre una superficie y queda ya para coleccionar entonces este es nuestro primer puzzle exclusivo de la película la vida secreta de tus mascotas y queda pendiente duque y más nuestro segundo y tercer puzzle respectivamente porque más que puzzle arte es puzzle arte si les gusta espero que le den me gusten muchas gracias entonces y nos vemos en una próxima oportunidad con más vida secreta de tus mascotas hasta la próxima bye